Bueno, que me voy. Hoy sí que sí, ya estamos aquí. Bicicleta de carretera. Y bueno, hoy vamos a hacer un entrenamiento que yo creo que tiene mucha repercusión en esto del ciclismo. El tema umbral. Mucha gente se piensa que es la panacea del ciclismo, que hay que entrenar umbral, umbral, umbral. Ahora os digo de qué va el entrenamiento de hoy. ¿Qué tipo de entrenamiento vamos a hacer? Porque va a ser un entrenamiento umbral bastante diferente a lo que se suele ver. Y luego lo comento. Bueno, ¿y en qué consiste el entrenamiento de hoy? ¿Voy vestido de runner? ¿Es verdad? Sí, voy vestido de runner. ¿Por qué? Bueno, se me ocurrió la locura de hacer un triatlón, el triatlón de cofrentes. 28 kilómetros de bici, 4 kilómetros de correr, 4 kilómetros de kayak y otros 10 kilómetros de bici. Yo vuelvo a prepararme aunque sea un poco. Así que nada, cuando lo grabe lo tendréis, os lo dejaré por aquí. No sé este vídeo cuando lo publicaré, pero bueno, cuando esté os lo dejo por aquí. ¿En qué consiste las series de hoy? Bueno, primero, un primer bloque de 3 series de 5 minutos a umbral. Lo típico, ¿no? Lo de siempre. Y después viene el plato fuerte. Lo que a mí me gusta y lo que quiero hacer hincapié en estas series. Es un bloque de unos, según Cesar, 20 minutos. Yo he hecho cuenta si 20 minutos no salen. Salen 30 más o menos, más que menos. Y el bloque es, durante 3 minutos en zona 3, realizar 10 esfuerzos explosivos de 10 segundos a tope o, bueno, casi a tope. No hace falta hacerlos a tope. Claro, 10 esfuerzos explosivos cada 3 minutos, 30 más los 10, sale más. Conclusión, cada 2-3 minutos, una zona 3, luego 10 segundos a tope. Luego otra vez, zona 3, 2-3 minutos, 10 segundos a tope. Luego os diré, porque claro, yo voy a decir vatios, pero los que no hayáis potenciómetro, más o menos por sensaciones, también se puede hacer. Por ejemplo, yo la he hecho en el Coyadumán, os la voy a enseñar ahora. Yo creo que es una subida bastante buena para eso. La cual no se empina mucho y te permite ponerte tu ritmo. Y además está muy chula. Ahora, digamos que aunque vayamos en zona 3 o aunque hagamos 10 segundos de pico, vais a ver que realmente lo que estamos entrenando es la zona 4, o sea, el umbral. Luego os explico el por qué. Vamos a ello. Ah, por cierto, con la bici de montaña también se puede hacer este entrenamiento, pero bueno, yo creo que ya era hora de subir un entrenamiento en bici de carretera, ¿no? Bueno, empezamos con calentamiento. En este caso son 20 minutos de calentamiento zona 1. Yo he preferido alargar el calentamiento, ya que es un calentamiento suave. Y ir de yato, allá directos, ahí al puerto y demás, que hay que ir subiendo y tal. He preferido rodar más, hacerlo más light, pero va a ser un poco más largo. Llevo ya 21 minutos. Estoy subiendo el famoso 4 caminos de aquí de Turís. Iremos a Buñol y sobre los 40 minutos empezaremos las series de 5 ahí en el Monte de la Cruz. Bueno, ya estamos aquí. Monte de la Cruz, Río Juárez, uno de los puertos por excelencia favoritos que me pilla al lado de casa. Pues eso, para hacer las series y demás y que por su dureza, su constancia y tal, pues bueno, está bastante bien. Ahora son las 3 series de 5 minutos. A tu ritmo, ¿no? No tiene misterio. Estaréis acostumbrados, pues eso, a hacer las tímicas series de 10 minutos, de 8. Pues aquí van a ser estas 3 series de 5 y luego los esfuerzos explosivos, que es lo importante. Que vamos a darle. Bueno, primera hecha. Vamos a por las siguientes dos y nos vamos hacia Collado Humano. Bueno, 5 minutitos de recuperación y vamos a por la segunda. ¡Nadie! Segunda. 2 vatios más. Es importante controlar los vatios, ya que si estáis acostumbrados a hacer series de 10, de 12 y estas son de 5, hacedlo los vatios que toca porque si no, no estáis trabajando igual. 5 minutos y poquito de recuperación. Y tercera. ¡Qué crack! Este o todo. De Macaster tenía que ser. Uno de los factores que determina es si estamos terminando bien, a un blanco o no. Es ver si nos permite hablar. Tenemos que poder hablar, pero jodidos. Si no podemos hablar, es que estamos yendo pasados. Estamos más en zona roja que en zona 4. Bueno, pues ya estamos en mi pueblo, ya todas. Y ahora vamos a dar la vuelta aquí y empezaré por la serie para allá. Yo creo que el puerto os va a gustar a más de uno. Empezamos. Es un puerto así muy tendido, el cual te permite llevar el ritmo que quieras, pero os va a tocar ir con ojo con las curvas, porque como me toque 10 segundos fuertes en alguna curva, así que vamos a tener que adaptarlo. Para ahí. Andemos, andemos. Ahora la segunda, ataque, ataque, ataque Mantenemos ritmo Entramos, nadie, carretera de los rigueros No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Último Creo que todos sabéis las típicas series de 10, de 12 minutos Zona 4, pim pam, pim pam y ya está Y ya está Haciendo series de 30 segundos a tope Regenerar, de asimilar, de reciclar ese lactato que se generan los músculos Y de llevar tu ritmo a tope con ese lactato en las piernas Digamos que regenerándolo, pero pudiendo mantener Esto de lo que se trata es de reciclar ese lactato con esos 10 segundos a tope Generas ese lactato y luego esos 3 minutos a ritmo Lo que hace el cuerpo es reciclar ese lactato a la vez que mantienes un ritmo Entonces, el pulso va a ir a ritmo de umbral y los vatios pues van a ir pues ya sabéis Entonces es, bueno, pues otra forma de entrenar el umbral Creo que es un muy buen entrenamiento para, sobre todo para BTT También para carretera, sobre todo esas carreras que vas ahí en grupeta y van estirando Soltando, estirando, soltando Así que nada, ahora ya a descansar, a asimilar y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!